Es el único que ha quedado en libertad. Hola, testigo soy. ¿Eres testigo? Pero bueno, ¿qué viste entonces? No puedo hablar nada. Ya les dije que soy testigo. Tiene 38 años, pero asegura que no participó en la pelea. Ha quedado libre justo el que ha declarado. Nosotros me ha dado a declarar y de momento presión sin fiesta. Y ha quedado en libertad con la obligación de pasar por comisaría los primeros días de cada mes. De los cinco menores, cuatro están en un centro y uno libre. Desde el primero que se entregó, un fallo en la lealtad de la banda propició las detenciones. Pero faltan los líderes. La banda de los Koala o LHK se creó para darle identidad propia a una banda latina. Estos agresores pertenecen a la segunda generación. El componente agresivo, el componente delictivo, decae con la edad. Uno de esos componentes adultos salen de la banda. Los más jóvenes son los más agresivos y la acción en grupo los hace más violentos individualmente. Se llamaron y se les escuchó clamar para que lo mataran y lo subieron a las redes sin pudor. Ahora todos ellos han borrado sus perfiles en internet, mientras Alexander lucha por sobrevivir.